Los comandantes del Pentágono, que leen o creen en la Biblia o son cristianos y podríamos decir incluso católicos, detuvieron la investigación OVNI por temor a que los extraterrestres fueran demonios. Antes de desarrollar esta información, pregunta abierta, comentármelo en los comentarios, por favor. ¿Cuántos de vosotros creéis, y sé que muchos, que realmente los extraterrestres que nos visitan son demonios? Recientemente, en Netflix, la productora de Steven Spielberg acaba de realizar una nueva docuserie con diferentes, vamos a decir, episodios o en sí, avistamientos y sucesos OVNIs, y se enfatiza a través de los medios y de las noticias del caso Stephen Biel. Hablamos de un objeto que se divisó en el cielo de aproximadamente una milla a 1,6 kilómetros y en forma de delta, 7 u 8 iluminaciones, hablaremos de esto también, y que más de 300 personas lo vieron. Os he encontrado las declaraciones incluso de un piloto, una persona que sabe lo que hay en el cielo y que literalmente alocinó. Pero vayamos al tema de los demonios. Si nos dejamos llevar o influenciar con referencia a la Biblia, entendemos que los demonios son una realidad. Y lo más seguro, que la gente que me sigue y que hemos desarrollado desde la religión hasta la espiritualidad, el fenómeno OVNI, podemos separar o incluso coger de lo que nos interesa todas las piezas del puzzle y armarlas, ¿no? Y comprender un poquito más allá. Pero ¿qué sucede con la gente y más? Los que están en el Pentágono, gente más mayor y tal vez bastante, vamos a decir, fija en sus ideales y pensamientos y son cristianos y posiblemente católicos y tienen la Biblia y lo tienen como algo empírico, cerrado, perfecto y que no tienen ninguna fisura. Y existe la posibilidad del demonio en la Tierra, podrían dejarse influenciar por sus pensamientos o por su educación a la hora de estudiar una realidad que es el fenómeno extraterrestre. Y ya no únicamente OVNIs, no hablamos de cosas en el cielo que no sabemos qué demonios son, sino visitantes. ¿Creéis que esta gente podría ser, no retorcida, sino cuadriculada y ante el miedo de lo que podría acarrear a sus cimientos ideológicos? ¿Creéis que intentarían cerrar o al menos demorar la investigación por miedo a los resultados? Bueno, amigos, el tema de los demonios. Estoy convencido que muchos de vosotros creéis que sí, que efectivamente, que la Biblia es algo hermético, cerrado, perfecto, que lo explica todo. Y os puedo decir que a mí me encanta la Biblia, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, y los textos apócrifos y todo lo que la complementa, desde obras literarias, nos podemos ir incluso a la espiritualidad, os podéis ir a Caballo de Troya, si queréis, o infinidad de libros. Sé que hay mucha verdad, pero también debemos de comprender que está armado, es un libro armado que se creó, es decir, no hay más. Hay textos antiguos y culturas antiguas que vivieron unas cosas y que luego se compilaron en la Biblia. Así que sí, que hay mucha verdad, mucha verdad, pero hay que comprender que está realizada para gente más sencilla que nosotros a nivel de comprensión, en todos los campos. De la misma manera, dudo mucho que Jesús pudiera hablar con sus apóstoles, hablándoles de extraterrestres, gente o seres con cabeza de lagarto. No, porque creo que sería demasiado. Cuando nos vamos al tema de los demonios, lo que representa el demonio, y nos vamos, por ejemplo, a pasajes bíblicos, siempre hace énfasis o enfatiza con relación a lo espiritual, a lo sutil. Pueden poseernos, depende de las personas como seamos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, o da igual, esta aura. Es decir, cómo mentalmente estamos equilibrados, ellos entran y acceden. Sé que en el momento ovni, extraterrestre, nunca se ha cerrado esa puerta. Pero es que además de no cerrar nunca esa puerta de la realidad de seres físicos que nos visitan, tampoco no se cierra las otras dimensiones. Y cuando entramos en estas dimensiones, en los conceptos de lo que representa lo sutil, estarían estas entidades. ¿También serían extraterrestres? Claro, si lo englobamos todo en extraterrestres, pues sí, demonios y ángeles englobarían muy bien la definición. Pero creo que en la Biblia, es mi opinión, mi humilde opinión, y no sé vosotros cuál tendréis, me gustará leerlo, creo sinceramente que lo dañino, que lo oscuro, lo demoníaco, es algo espiritual. Entidades, porque antes de la materia está lo sutil. Entonces, si está lo sutil y se conviven, o entramos en la reencarnación, lo que es el espíritu, también habrán cosas malas. Y sé que enfocándolo al fenómeno, por ejemplo, de los parásitos o parásitos astrales o malas energías, ya sabéis, muchas culturas hablan de esto, que nuestro campo está afectado por estas entidades. Y posiblemente, ya nos vamos, si nos iríamos a lo que sería la Biblia o la religión, entraríamos en la evolución de todo esto y las posesiones, que serían estas entidades demoníacas, pero sinceramente opino desde el lado espiritual. Así que cuando hablamos de extraterrestres, lo que representa que ellos lleguen a la Tierra, de diferentes formas, no únicamente con vehículos espaciales, manufacturados, o por qué no, con capacidades de saltar dimensiones, habría que separarlo el fenómeno. Lo que es algo extraterrestre, como lo estamos imaginando, a lo que es algo mucho más sutil, que no tiene la capacidad de hacerse material. Creo que la separación sería esa. Nos podríamos ir al lado espírita y hablaríamos de algo que tiene la capacidad de materializarse. Un espíritu no puede jamás materializarse. Un espíritu, en este caso un demonio, podría tener el perispíritu, que sería algo como un fluido, imaginaros, una sustancia intermedia entre lo invisible y lo físico. Pero en cambio, si nos vamos a la rama extraterrestre, lo que pueda saltar de lo no invisible, sino sutil, espiritual, a lo físico, lo englobaría en otro lado. Y por eso podríamos separar los demonios, con la connotación de posesiones, astrales, espirituales, a algo físico que pueda aparecer en nuestra realidad. Según toda la información que llevo desarrollando, y creo que os voy a hacer un video programa, con todos los libros que he podido devorar en estos últimos dos años, que no son pocos, creedme, para que entendáis de dónde me baso toda la información. Pero al final separemos siempre demonios espirituales, no pueden saltar a la materia, y se es que pueden estar en nuestra materia, en nuestra realidad. Espero haber contestado esto. Y sí, creo que gente que es demasiado conservadora intentaría no avanzar hacia donde nos lleve el camino de los extraterrestres por temor a romper sus ideales, sus conceptos, sus raíces y su educación. Creo que para estudiar todo esto hay que ir mucho más allá de lo que uno cree. Vayámonos al caso de Stephenville. Importante, señores, más de 300 testigos. Podríamos decir que es uno de estos casos antiguos, año 2008, no muy antiguo, 2008, donde se observaron cosas en el cielo. Obviamente la tecnología no estaba tan avanzada. Tal vez sí que hay algunas grabaciones, fotografías, pero da igual, si os muestro 8 puntitos o 7 puntitos, o incluso se liberó información de la Fuerza Aérea. Y podríamos decir que fue de los últimos casos donde la Fuerza Aérea divulgó información sin haberla depurado, dando aún más pie y validez a los testigos, porque a nosotros nos interesan los testigos, no las tapaderas, ¿verdad? Por eso os quiero hablar de un testigo. Mirad, Stephen Allen, un piloto, observó el objeto desde el suelo y lo describió como de media milla con luces estroboscópicas, parpadeantes. Ojito. También dijo que fue perseguido por dos aviones de combate cuando desapareció a una velocidad que estimó en 3.000 millas por hora. ¡Bum! Es decir, una persona que es piloto, que conoce, no la tecnología oculta, está claro, pero sí lo que hay en el cielo. Le está diciendo que hay algo gigantesco, que tiene unas luces que parpadean y que al final hace una aceleración que estima a 3.000 millas por hora. O sea, una burra. Bueno, las fontes oficiales, porque al final siempre hay una pronunciación, dijeron aviones de combate, salieron allí a observar y que realizaron maniobras con bengalas. Toma ya. Claro, queda muy bien, encerrado el concepto, pero ahí tenemos 300 testigos que observaron cosas, gente experimentada, que te está diciendo que no, que además parpadeaban las luces. Una bengala no parpadea. Me parece súper bien, sinceramente, que Netflix desarrolle este tipo de contenido porque al final son casos importantes, cosas que han ocurrido y cosas que merecen más investigación, no carpetazo archivado y sacado. Y está muy bien, porque el fenómeno OVNI siempre se ha observado. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente, amigos. Me despido.